Amigos, bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Ricardo Méndez y hoy vamos a dar un recorrido muy especial por una de las tiendas más especiales en todo México de juguete retro, de juguete coleccionable que se llama Tesoros de la Historia. Acompáñenme, esto se va a poner muy bueno. Pues como lo habíamos dicho, ya estamos aquí en Tesoros de la Historia y tenemos a César. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la tienda, vamos a dar un contexto. Para venir a esta tienda hay que hacerlo por cita. No es una tienda que puedas llegar y vamos a ver qué tienen, sino hay que pedir tu cita. Cualquiera puede venir, obviamente, pero hay que pedir cita. ¿Cómo el proceso? Pues por lo general el cliente se pone en contacto con nosotros a través de nuestros sitios de internet. En este caso es Facebook, es uno de los medios de contacto más fuertes que tenemos. Ya puede ser a través de nuestra página personal que es www.tesorosdelahistoria.com o en Mercado Libre para esos clientes que prefieren las compras más seguras, compran a través de Mercado Libre y se pone en contacto con nosotros. Nosotros checamos los horarios para que se les pueda atender en una hora accesible y eso es todo. Pasa el cliente aquí a visitarnos o en su defecto, nosotros le enviamos su producto o su juguete coleccionable a cualquier parte de la República con un costo adicional. Excelente. Bueno, pero para todos los que nos encanta ver lo que estamos comprando, vamos a dar una vuelta a lo que podemos encontrar aquí. Encontramos cosas como cosas de los verdaderos cazafantasmas. Incluso hay cosas que yo no había visto nunca, como este radio bailarín de pegajoso o Slimer. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden conseguir en caja. Obviamente los precios son muchos, todos distintos, módicos y demás. Pero podemos encontrar cosas también como aquí hay discos autografiados. Este es de la versión del Chavo, atrás hay otros más. Máscaras auténticas de luchadores. Sí, bueno, aquí en esta sección tenemos como un poco más de cosas de Kiko o del Chavo del 8 y artículos nacionales, ¿no? Como el 2XL que salió aquí en México, ¿no? Ahí es como que una zona más para los videojuegos o los juegos de bolsillo, que sacaba Mattel también. Incluso si ves aquí de este lado se alcanza a ver la primera como mini Arcadia que hubo en el mercado. Bueno, hubo una serie de las más exitosas, Frogger fue una de ellas y aquí la tenemos. Sí, ahí tenemos también el Cinema Action, el Pac-Man. Volviendo al Cinema Action es una cosa maravillosa porque tienes el paquete completo y varios cartuchos. Sí, exactamente, está completamente sellado, nunca se utilizó. Eso es algo muy, pero muy bueno. Más abajo tenemos tarjetas, trading cards, algunas cajas. Son cajas selladas de tarjetas, movie cards, que le llaman. Vienen con escenas de las películas, ya sea de Batman, el Día de la Independencia, E.T. Y estas son las que tenían el chicle ese que nunca se podía morder. Exactamente. Y sigue igual de duro. Sí, sigue igual de duro hasta la fecha. Tenemos videojuegos, ahí está el famoso Intellivision, hay un juego de Game Boy por ahí, un Nintendo. Acá arriba hay cosas muy interesantes, ¿no? Estos qué son? Parecen videos. Sí, son como unos audiolibros japoneses. Son hechos por Bandai, Sega, pero no tenemos mucha información al respecto. De hecho, hay mucha mercancía que aún no hemos subido a los sitios de internet, ya que está en proceso de clasificarse y de investigar más que nada la historia antes de venderlo. Claro. Y bueno, aquí, cosas clásicas, ya lo pasó aquí en la imagen, la lavadora eléctrica de Lilia D, Kids de los Exim Boys, aquí está el coleccionador de los G.I. Joe, que era como una especie de lonchera para que pudieras llevarlos. Y bueno, en esta zona que tenemos un poco más los... Bueno, ahí hay un Starriors, que era una serie de figuras que hubo caricatura, pero nunca llegó a México. Y estaban muy padres porque casi todos los juguetes funcionaban con fricción. Tenían este detalle de que tú le dabas cuerda y entonces echaban a andar como que los motores o algo así. Sí, exacto. Y bueno, aquí tenemos una zona como más para niñas. Tenemos Barbies. Tenemos a la mujer biónica ahí, a Lindsay Wagner. Sí, en la parte de atrás está. De hecho, se conserva en buen estado porque esta pieza, ese tipo de piezas, por lo general, la piel sintética que cubría los circuitos, se tiende a secar y a destruirse fácilmente. Y esta tiene la gran parte del brazo, de esta piel sintética. Tenemos los auténticos ositos cariñositos, los originales. Y estas figuras que fueron muy populares en los 80 con Lily Ledick eran para que tú pudieras pintar. Y de hecho, abajo incluye sus pinturas vinílicas. Sí, sin usar todavía, completamente sellada, prácticamente salida de la fábrica. Arriba de estos cuadros de Katy, Kiki y Coco, bueno... Katy y la Oruga. Katy y la Oruga en este momento, ¿hay una... es un Power Ranger o algo así? No, esa... no estoy muy seguro, pero creo que es un... un ángel... ángel de los ángeles de Charlie. De los ángeles de Charlie, claro. Bueno, creo que es una versión similar. La verdad, no estoy muy seguro. Y en un momento desesperado de Mattel por vender más figuras, estos son los Kid Acero o los Madelman, que para aprovechar la fama de entonces había salido la película 007, Solo para tus ojos, este... pues decidieron lanzar toda una serie de figuras bajo el nombre de James Bond, que no tenía nada que ver, pero... este... esos son partes. Aquí tenemos dos de los vehículos. Sí, esos también igual vienen completamente sellados. Tenemos algunas piezas también sueltas, como los personajes estos que mencionaste, Kid Acero. Y... son totalmente de la época, ¿no? De... de estas figuras de Super Powers tenemos a... bueno, esto fue lo que sería como el segundo o tercer web, que ya tenía a Darkseid, a Calibá, a... este... Siempre se me olvidó cómo se llama este... este... Bueno, el Doctor... este... el Doctor Destino, el Doctor Fake. Eh... y estos que están abiertos, este... ¿Estos son Kenner o son Lily Lady? La mayoría son Kenner. Sí, creo que Lily Lady solo es el ex-Luthor que está ahí. Está ahí ajustado. Este... bueno, más abajo tenemos figuras de Terminator 2. Tenemos de Terminator, también de Swamp Thing, de aquel lado. Algo de E.T. el extraterrestre. De hecho, son figuritas muy pequeñas que... que sacó el E.J.N. Toys. Y este... ya ahí tenemos unas selladas de fábrica, algunos... pues más que nada, eh... artículos más pequeños, como lo que es esto de plástico SIGA. Algunas figuras de Tron, de... hasta una figura de Willow, Robin Hood. Y bueno, más abajo llegamos, encontramos una de las figuras más cotizadas, bueno, me voy a lanzar, que son los Dino Riders, los... el puro jinete suelto. Bueno, en su caja original, pero vaya, sin el dinosaurio. Sí, bueno, ahí solo tenemos las... las dos figuras, las dos figuras de acción que... que iban sobre este dinosaurio. Y aquí hay Robotex, que son... son los que se comercializan en México, ya que son Matchbox. De hecho, acaba de venir un cliente y se llegó unos... unos cuantos que le faltaban en su colección. Ahí en la página no publicamos... no publicamos casi todos. En la parte de atrás todavía están apilados ahí las... las figuritas, ¿no? Si gustan pueden revisarlos. Y bueno, ya abajo, ya lo vimos, estaban los... los juguetes de... de DC Comics, los superhéroes. Esto también fue como un segundo wave. Después de Super Powers vino esta versión, donde ya salieron más villanos, sobre todo. Y bueno, ahí están las Tortugas Ninja originales. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos al... al... al Food Clan? Donatello, a este Rocksteady... bueno, los... los nombres en inglés están... en español no me los... No era Rocoso y Donatello era el... Ahí estaba la camioneta del... 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 de las Tortugas Ninja. Vamos a parar en estos momentos, un cortecito rápido, para seguir dándole el recorrido a esta tienda. Ahorita regresamos con los juguetes y coleccionables. Y bueno, ya estamos en otra de las vitrinas de... de esta tienda de Tesoros de la Historia. Y pues bueno, vamos a mostrarles lo más interesante, que es G.I. Joe. De esta... bueno, lo más interesante de esta parte de la vitrina, ¿no? G.I. Joe hay este... acá en Super, hay un... hay un álbum de estampas. Sí, este álbum... viene completamente... bueno, nunca fue usado. Trae 10 sobres de... de tarjetas con sus stickers, para poder... bueno, en caso de que no... no lo tengan completo... O ya tengan uno completo, pueden tener a... a su lado de la... de la colección este tipo de piezas, ¿no? Selladas sin utilizar. Mira, este es un ejemplo de las cosas que se vuelven coleccionables. Cuando salieron estas figuras de Street Fighter 2 con G.I. Joe, nadie las peló. Todo el mundo dijo, están medio cuchas, la, la, la. Aquí tenemos a Chun-Li en muy, muy buen estado. Este... este tipo de piezas ahora ya son más buscadas. Sí, claro. Efectivamente a veces las personas que... pues por ejemplo en este caso jugaban videojuegos... con el tiempo... quieren adquirir estos personajes y... y ya se empiezan a subir de precio, ¿no? O bueno, a cotizar o... la gente los busca, los... los quiere adquirir para... para recordar esos buenos momentos, ¿no? Ahora aquí en cámara tenemos ropa de... de los Kid Acero, de los Big Jim. Eh... y me llama la atención ver allá atrás los trajes de Michael Jackson, que eran para la figura de acción que salió por ahí de 1984. Sí, exacto. Ahí están los... los vestuarios. ¿Está solo el de Thriller o hay otras versiones? No, sí está. Hay otras versiones como el de... está el de Thriller, el de... El de Big Jim y un traje. El de Billy Jim también. Sí, de hecho hay... te los voy a mostrar para que... A ver, vamos a sacarlos mientras... este... podemos ver unos de los... Eh... pues más para los jugadores de Big Jim, pero mira. ¡Uy! El traje de... Bueno, son todos los... Ese es Beat It, justamente, el... ahí está Billy Jim y ese de allá es el... el que usaba como de gala para ir este caminando con... con este... antes de las presentaciones, ¿no? Donde están todos los videos con la gente así... ¡Ah! Es cuando salía con ese... con ese traje. Y bueno, estos... estos son los aventureros... ¿Aquí se llamaban los aventureros? Eh... cuando salieron originalmente. Estas versiones de G.I. Joe, ¿qué tan viejas son? Pues salieron en los años 70's... y este... y pues eran con... con el efecto especial de que podía sentir su cabello y su... su barba, ¿no? Más que nada. Y justamente este... este es el más buscado, el más cotizado. Sí, es uno de los... de los más cotizados, porque hay uno que tiene voz, que jalas el... un cordón y empieza a hacer los sonidos, ¿no? Ese es un poquito más cotizado, más difícil de encontrar en buen estado, ¿no? Por supuesto. Aquí abajo hay figuras de una caricatura que salió por ahí de 1988, que era la de Robocop. Y este... bueno, estas son las de los malos, que siempre están... vamos a escuchar que está abierto. Este... aquí está el famoso Sargento Ruiz, que... la figura no le hace... ni nada de justicia, pero está bien gordo. Este... aquí está el cazador, pero... este... vean, este Robocop, este nunca lo había visto, este es de cuando Robocop 2... Es electrónico, ¿sí? Sí, 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 de hecho, bueno, ahorita ya se le acabó la batería, pero... pero sí salió como en los años... Este también es ochentero, pero... No, 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 yo creo que no... Del 93, este es del 93, y salió para Robocop 3, aquí se ve este... el Robocop con su kit para volar. Y aquí está, ni más ni menos que el mismísimo Robocop, con un cañón especial para volar. Y este Robocop tenía la cosa maravillosa que tenía estas chinampinas, y tronaba. Ahora, ese Robocop que está allá atrás, cuéntame un poco de ese. Ah, claro, este Robocop lo estaba... bueno, es el prototipo como tal, también la caja es un prototipo. Se mostró precisamente para empezar la producción de esta figura en 12 pulgadas, pero lamentablemente nunca se produjo, es decir, no se lanzó a la venta. Entonces, solo quedó en prototipo, este es uno de los pocos prototipos que hay en el mundo. En este caso no está pintado, trae su pistola, trae sus instructivos adentro también, porque es la presentación para que se haga la producción como tal. Y bueno, pasando a la... bueno, vamos a ponerlos aquí, ahí está, ahí está. Bueno, pasando al otro lado de la vitrina, este es uno de los grandes errores de comunicación entre la televisión y la mercadotecnia, porque cuando se estrenó Voltron en los años 80, hubo dos versiones de Voltron. Voltron, el guardián del universo, y Voltron, este, la versión de los leones como lo conocemos. Caricatura que nosotros vimos en México fue la de guardián del universo, que eran puras navecitas, era la fuerza Voltron. Y la de los príncipes, princesas y todo eso, no la vimos en México, pero nos llegaron todos los juguetes, ¿no? Aquí está el castillo, están los, los, este, los leones. Y aquí hay, este, inclusive aquí está uno de los malos, las versiones, este, como más pequeñas. Estos leones y los interconectas crean a Voltron, este, y ahí atrás me parece que está el, el león negro, que es el que, es el pecho, la cabeza. Y pues esas figuras son como muy, muy interesantes. Ahora, de esos juguetes raros y difíciles de conseguir, mira, ahí están los halcones de plata, los Silverhawks. Sí, son los halcones galácticos, estos son sus versiones americanas. Entonces tenemos dos piezas por el momento. Tenemos a Cerino y a el malo, este, se volvió, ¿cómo se llama? Eh, estos que están acá se llaman Fuerza T. Y de este lado, de las series Defensores de la Tierra, tenemos más o menos que a Flash Gordon, que basados en como las tiras cómicas que se publicaban en los periódicos, el doblaje al español decidió ponerle Roldán el Temerario. Sí. Era por eso, precisamente. Abajo hay figuras de Buck Rogers en el siglo XXV. Tenemos también las figuras de patrulla motorizada, o los chips. También ahí está la cápsula del hombre nuclear, con el hombre nuclear allá adentro. ¿Qué es esto que está acá atrás de Black Hole? Ah, es de la, de Furia de Titanes. Ahí tenemos una figura de Furia de Titanes y tenemos también la del abismo negro. ¿Y este Mr. Plink es Mego? Sí, 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 es Mego. Este, viene, bueno, su caja ya fue abierta, pero de todos modos está completo. Bueno, ahí hay figuras, hay una embraña de Mego, ahí hay figuras. Y quiero terminar este bloque con celdas de animación originales de la película, justamente, Street Fighter 2. Aquí está este Brave Star, tenemos a los verdaderos cazafantasmas, esto es de los Street Sharks, ahí están los Ewoks, y dos cromos más de los verdaderos cazafantasmas. También hay discos de vinil, por si les encanta, como a mí, el digging, pues van a poder encontrar cosas. Vamos a ir a otra, a otra de las vitrinas, y ahorita regresamos. Juegos, juguetes y coleccionables. Llegamos a otra de las vitrinas muy importantes para la generación de los 80, y aquí está una de las cosas que más se vendieron, los éxitos más grandes, que eran los Amos del Universo. ¿Qué tenemos? Bueno, aquí tenemos de los Amos del Universo, su versión norteamericana, está el castillo Grayskull, tenemos figuras como el Terror Klaus Skeletor, hay algún Pantor. Tenemos versiones nuevas en cajas que son Webstore, Fisto, Boss Off, y el famoso kit de armas, porque era muy común que se perdieran las armas. Sí, exacto, hasta tenemos repetido ahí el kit de armas, tenemos dos piezas. Y acá abajo hay más figuras, digamos, del Universo, pero al fondo me llama mucho la atención que tenemos una Sheera, princesa del poder, y ahí se ve la diferencia, ¿no? La caja norteamericana, el blister norteamericano y la caja mexicana. Sí, exacto, aquí tomaron decisiones en cuestión del empaque, tomaron la decisión de, bueno, consideraron que se veía mejor y se protegía mejor la figura, ¿no? En cuestión de espacio. Ahora, aquí abajo tenemos también de las figuras más cotizadas, los Thundercats, y tenemos dos cerradas, ¿no? Está este reptilio y Chitara. Sí, en este caso, Chitara es una versión europea, esta versión es de Chilbrook, ¿no? No sé cómo se pronuncia como tal, pero tiene algunas diferencias ahí en las otras versiones americanas y nacionales. Pasando al lado derecho tenemos Transformers, ¿estos son IGA, son Hasbro? Sí, la mayoría son Hasbro, pero creo que ahí tenemos uno que es E-SIGA. Ahora, ahí tenemos, bueno, de rápido se alcancó a ver ahí unas figuras micronianas que serían Sparplug y Spikes. ¿Esos qué son? ¿Son bootlegs, son originales? No, esas figuras pues las hicieron como tal un club de fans para representar a los pilotos, ¿no?, de los vehículos de Transformers. Y abajo sí tenemos, por ejemplo, la caja ahí que está de Blitzwing, ¿ese es IGA? Sí, ese sí es el IGA que tenemos. De Transformers de Takara. Y ahora tenemos la línea Mask, que salió aquí en México también. Sí, ahí tenemos algunas piezas en caja, de hecho Mask es ácido de lo que más nuestros clientes han estado pidiendo, que en cuanto llegan lo agarran este tipo de piezas, ¿no? Tenemos ahí unas piezas mexicanas como el Firefly y el Piraña. Bueno, aquí hay una colección de autógrafos importante, todas están certificadas. Tenemos desde Pippin de Lord of the Rings, músicos, ahí está, hay The Kiss, hay de Superman, el General Zod, aquí está de Big Bang Theory, de Star Wars, obviamente el NFL también, Robin Williams. Tenemos figuras luz de Star Wars que son como parte de lo principal de este tipo de tiendas y colecciones, ¿no? Sí, es lo que más llama la atención en este caso las figuras del 77, los 80, ¿no?, de Star Wars. Es lo que llama mucho la atención a los clientes y precisamente por esa nostalgia, ¿no?, de que estas figuras fueron las de la época, ¿no? Y ahora con esta vitrina, pues vamos a terminar el recorrido, pero tenemos la sección de Star Wars. Tenemos las pistolas originales del 78. Sí, 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 la del Imperio Contra Ataca y la de Star Wars. Ahí estamos viendo las figuras de droids, que son de las difíciles de conseguir, todas tenían moneda. Y ese sable fue el primer sable retráctil que hubo en el mercado. Sí, creo que sí, fue una de las primeras piezas, la verdad no estoy muy seguro. En este caso ese sable que tenemos ahí es de la serie droids. Es retráctil. Ahora, quiero que regreses a la cámara, regreses a la cámara, a ver este, el Imperial Troop Transporter, que es un juguete que salió en 1978, que es justamente para que lleves a tus tropas imperiales. Este juguete obviamente nunca se ve en la película. Sin embargo, en la serie de Star Wars Rebels, cuando los prisioneros los pasan, salen en ese mismo transporte. Rebels se ha encargado de hacer homenaje a muchas de estas figuras que nunca aparecieron en la pantalla, están dentro de Rebels. Bueno, rápidamente aquí tenemos otros coleccionadores bien extraños. Estas son velas de Star Wars y qué bueno que nunca las consumieron. Allá, ese de Darth Vader que se ve al fondo es un borrador, bueno, una goma, el de R2-D2 también. Bien, estos Jodas son solamente decorativos, ¿no? Sí, exactamente, son. Bueno, uno es el que lo volteas y debajo trae una especie de líquido y que te muestra el futuro. Más bien te responde las preguntas. Ah, es como la bola 8. Así es, exactamente. Y bueno, más abajo, esa que está ahí, esa figura de Darth Vader que está ahí parada, es un reloj, bueno, perdón, es un teléfono, fue el primer teléfono que hubo. Atrás está el famosísimo, será el Trippios. Está el Boba Fett de 12 pulgadas, el primero. Atrás, ¿qué es eso que está ahí de Trippio? Es una pizarra donde puedes poner tus notas con unos pines. Ah, es como un corcho y la vas poniendo. Ah, sí, es tabla de corcho. Hay muchas cosas acá abajo, este, reproducciones. Estos son reproducciones de los 12 VAC, ¿no? Estos, me decía Luis. Sí, sí, son unas reproducciones. Tenemos ahí unas tarjetas del regreso del Jedi, ¿sas qué son? ¿Argentinas? Ah, sí, son argentinas, exactamente. Son estampas, hay servilletas de esas que vendían para las fiestas, este, libros, libros. Ah, bueno, ese está muy interesante, no se alcanza a ver, pero dice Cake Decorating Kit, que es para decorar tus pasteles, hacer repostería con el Imperio Contra Ataca. Sí, de hecho ahí puedes, es el molde para que hagas un pastel como, bueno, sí, un pastel de Darth Vader, ¿no? Y muchas cosas, hay libros, hay cosas muy interesantes, tanto en la página de internet como aquí en la tienda física, ya lo saben, esto se llama Tesoros de la Historia. Gracias, César, muchísimas gracias por presentarnos el tour. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, recuerden que pueden visitar la página de internet y los por el portal de Facebook, en Mercado Libre también, para que si quieren venir a la tienda, está en Querétaro, en el centro de Querétaro, para pedir una cita y poder venir a darse una vuelta. Está obviamente con Pancho Arares, ¿no? Para que se marren, ¿no? Claro, sí, aquí los esperamos y siempre es muy agradable atender a los clientes y estar aquí platicando de esto que se trata de coleccionar, ¿no? Del coleccionismo en tal, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que en pantalla no se vieron, pero cuando ustedes vengan aquí a la tienda tendrán tiempo para verlo, está muy padre, así que tal vez el día que ustedes vengan haya otras cosas, porque el stock va cambiando continuamente. Entonces, muy pendientes de Tesoros de la Historia, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Ricardo Méndez, Bernie estuvo en la cámara, todo el mundo por allá, nos escuchamos, nos vemos la próxima vez en otra edición de juegos, juguetes y coleccionables. ¡Gracias!